SRI cobrará impuesto a la patente municipal por primera vez. De acuerdo a lo señalado en el artículo 161 de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil, publicado en el suplemento del Registro Oficial número 249 el pasado 20 de mayo del 2014, se establece que previo a la autorización para la emisión de comprobantes de venta, las sociedades que están obligadas a cumplir el impuesto a la patente municipal deberán pagar dicho tributo por primera vez en el Servicio de Rentas Internas, institución que cumplirá las funciones de agente recaudador. Con lo que corresponde a la patente municipal, por primera vez se va a empezar a cobrar a las sociedades que recién inicien sus actividades, es decir, aquellas sociedades que sean creadas o constituidas bajo el control de la superintendencia de compañías. Melchic Patiño, directora provincial del Servicio de Rentas Internas en Zamora, Chinchipe, explicó que por este motivo todas las sociedades escritas al régimen único de contribuyente RUG a partir del 21 de mayo del 2014 deberán realizar el primer pago del impuesto a la patente municipal del SRI a través de las instituciones financieras a nivel nacional en el formulario 106, utilizando el código de impuesto número 9090, denominado Impuesto de Patente Municipal. Desde el 21 de mayo del 2014, esto significa que la sociedad, luego de tener la revida autorización, la creación en la superintendencia de compañías, el siguiente paso es la apertura del RUG. Cuando vayan a hacer la apertura del RUG, tiene que también cancelar la patente municipal, y lo tendrá que hacer en el formulario 106 que se encuentra disponible en la página del SRI. Sí, utilizando para esto el código de impuesto que es 9090. Este primer pago realizado por las sociedades contribuyentes, un anticipo del impuesto a la patente municipal, y corresponderá al 1% o al 1% sobre el monto del capital, sociedad o patrimonio. Acogiéndose a lo que dice el artículo 548 del COTAD, en donde está establecido que la patente municipal corresponde al 1% sobre el monto del capital, social o patrimonio, atendiendo su naturaleza jurídica, y no puede superar más allá de 25 mil dólares, ni tampoco debe ser inferior a los 10 dólares. Este valor, como digo, tiene que cancelarlo en las instituciones financieras, previo a la obtención dentro de la página del SRI. Para las personas que no realicen el pago de la patente municipal en el SRI, por primera ocasión, esta es la sanción. Bueno, en el caso de detectarse de que el impuesto a la patente municipal no ha sido pagado dentro de los tres meses contados desde la fecha de apertura del RUG, se procederá a suspender la emisión de los comprobantes de venta. Así es como afectará el SRI y no podrá esta compañía ejercer ninguna actividad económica porque se le suspende la impresión de todo comprobante de venta. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.